Tuvimos la oportunidad de patear unas pelotas y pude hacer un field goal. ¡Yay! ¡Yay papi! ¡Buenos días amigos o buenas tardes! Buenas noches, está súper oscuro afuera, como pueden ver. Pero sí, ya son las 6 de la tarde y yo llegué al trabajo a las 4.15, salí más o menos 4.20 y de ahí me fui a buscar a Maximiliano y lo sorprendimos con su papi porque ya llegó. En estos dos últimos días no he filmado absolutamente nada porque he andado de arriba para abajo con Maxi yéndolo a buscar a la escuela. Luego que lo llevé, ayer fuimos a la casa de Ethan, jugaron un rato y llegamos súper tarde. Así que como pueden ver en mi cara, mis ojeras. Ahora me estaba fijando cuando estaba manejando y no lo podía creer. Dije, oh my god, sí estoy cansada porque tengo unas ojeras súper grandes. Sí, hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué hiciste en la escuela? Sí, Maxi se golpeó la oreja. Apenas lo vio Maxi en su escuela, nomás gritó, papi, y dice la maestra que todos los días estaba, papi Oscar, como decía la maestra, no sé, como, let's clean up, y Maxi decía, papi Oscar, se levantaba y papi Oscar, ¿cómo te fue? Pues la verdad, muy bien, aunque nos extrañé mucho, a mi gordito, a la gorda, tú, ¿dónde está Flaco? ¿Dónde está Flaco? ¿Dónde está Flaco? En el cuarto, ¿y el pantalón Oscar? ¿Y el flaco? Anda a buscar a Flaco, dejate esa nariz. Ya nos estamos alistando porque vamos a ir a visitar a mis papás, a Oscar le fue muy bien, gracias a Dios, llegó súper bien, dice que hubo un poco de turbulencia, pero nada dramático. A ver a Flaco, mostrármelo bien, dame la carita. ¿Qué? ¡Wow! ¿Quién es ese? No, yo. ¿Quién es? Es Flaco, dices. ¿Cómo se llama? No, es de papá, no es de papá. No, no tires, mira a Flaco. Es Maxi, cuando traes su uniforme. No, no, mira, yo, yo, mira, así. Encéaselos así, mira, así. A verlo, Maxi, agárralo así. Así, enséaselos. A ver. ¡Wow! ¡Flaco! Le pusimos de nombre Flaco porque está ahí gordito. Es una hormiguita. Hoy, Oscar estuvo en el estadio de los Cowboys y me mandó un video. Para los que no me siguen en Facebook, síganme, ahí está el video. Pero voy a tratar de ponerlo por acá para que lo vean cómo le pegó a la pelota. ¡Wow! ¡Felgo! ¡Hey! ¡Hey! ¡High five, baby! ¡Woo! ¡Há, há, 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 há! ¿Cómo estuvo esa experiencia? ¿Cómo estuvo esa experiencia? es súper bonito, si tienen la oportunidad de ir a visitarlo, en el momento que hagan el tour, duérate, mijo. Maxi. Ya, tranquilo, please. Ya, tranquilo. Nice, ok. Bueno, ¿qué quieres? Tanji. Dame un abrazo, mamá. Dame un abrazo, papá. Yo. Ya, mijo, no, 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 pues se va a romper. Entonces, este, como les digo, el tour está súper bien, dura una hora y media y realmente vale la pena. Este, les permiten entrar al estadio, o sea, y a lo que me refiero es más bien a la cancha. Pueden tapar la cancha, pueden estar ahí. Y tuvimos la oportunidad de patear unas pelotas y pude hacer un field goal. Yeah. Yeah, papi. Entonces, son de esas experiencias que la verdad, este, siempre se quedan, este, con uno porque, pues, en un momento si usted va a hacer un estadio importante con muchas, muchos recuerdos, muchos momentos bonitos. Yeah. Yeah. Entonces, este, hola, hola. Ya puedo decir que metí un field goal en el, en el estadio de los cowboys. Yeah. Yeah. Ayer me empezó a oler la garganta, así que yo pienso que me estoy por enfermar de gripe, si es que ya no estoy, porque tenía una montaña así de grandota en el trabajo de papeles y la cabeza me duele, así que... Sí, papá. Sí. En esas estamos ahora. Ahora nos estamos aprontando para ir con mis papás y... Sí. A ver qué están haciendo ellos hoy, un rato. Hoy es jueves, por cierto. Pese que por alguna razón hoy era viernes y ya le estaba por decir a la muchacha con la muchacha con la que trabajo hasta el lunes. No. Hoy es jueves. Canta. 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 ¡Chacha! ¡Chacha! ¡Let's go! La comida está servida Hicimos enchiladas otra vez De pollo y de papa Cuidado porque se rompen Tienes que hacer con amor ¿Con amor? Con amor No hay que hacer ruido Pero sí, por alguna razón pienso que era la sartén ¡Hi Maxi! ¡Hi Maxi! Se pegaban así que... Así es lo que hicimos, nos dejamos que se mate Estas del plato están mejor Pero sí, mi mamá hizo el arroz Así que vamos a comer ¿Qué onda gente? Pues aquí, cuidando al nene Que anda con una tos media fuerte Y pues nos pidieron en la escuela Que esperamos por él, a checarlo Y pues este... Ya sé que ahorita se fue al trabajo Yo me quedé aquí cuidándolo, como les digo Y vamos a hacer ahora una birria Una receta que mire Y que se me hizo buena Miren nomás Primero sellamos la carne Le puse nomás un poquito de sal Pimienta Para quedarle un poco el sabor Este Maxi ahí anda afuera Con su abuela y su nino Que vinieron ahorita a verlo Y sí, aquí estamos Ahorita... Ahorita que siga con el proceso Les enseño y para que se den una idea Y tal vez ustedes lo puedan tratar en casa Y nos den algunas sugerencias O tal vez este... No sé, les agreguen su toque especial Como pueden ver Ya sellamos la carne Ahora lo que vamos a hacer es La vamos a poner en nuestra crock pot Que es solamente pues Una olla donde se hace Este... Le llaman slow cooker O sea... Cocina a... Cocina a... Se puede decir a fuego lento Entonces es un proceso donde Se calienta poco a poquito Y realmente deja la carne bien tierna Y es lo que vamos a hacer Así que ahorita les muestro el siguiente paso Bueno, sorry Pero se me olvidó mostrarles los que hice aquí Pero es básicamente... Bueno... Como a Jessica no le gusta mucho el... Chile Nomás agarré dos chipotles Y los molí con dos jitomates Para que estén menos picoso Aquí tengo un poco de... Nor Suiza Oh, y también le eché... Ah... ¿Cómo le llamamos? Oh... El este... El chicken broth Ah... También aquí tengo un poco de Nor Suiza Orégano Que lo voy a aventar ahí Porque vi que le hacía falta un poco de sal Ah... Yo nomás los... La verdad los estoy haciendo al tanteo Le voy a echar dos clavos Y... Un ajo Las hojitas se las voy a poner Este... A la... A la olla así Sin moler Pero... Ese va a ser el próximo... Paso Ok... Ya está todo Ahí le eché las hojitas de laurel Para serles honestos Creo que le eché... Mucho... No... Tal vez no un jitomate Pero como le eché el caldito de pollo Creo que le tendré que haber echado un poco menos Pero... Igual... Queda un poquito más de líquido No... No pasa nada La idea es de que la carne absorba todo el sabor De... De las especies que molimos Del chile chipotle Y... Y luego la carne se puede sacar Y... Incluso sin... O sea... Ustedes ya que lo hagan No ocupan que echarle tanto jugo Ah... La idea es no más... Bañar y marinar la carne Para que luego la puedan sacar Y hacerla a taquitos O como ustedes gusten Pero... Ya es a... A gustos Igual los sabores ahí están Y... Pienso que les va a encantar Pero... Bueno... Esto ya se va a dejar Aproximadamente unas 4 o 6 horas Y... Ya en un ratito veremos a ver cómo sale Pues... ¿Qué les cuento? ¿Adivinen qué? ¿Adivinen qué? Miren nomás eso ¿Se ve riquísima o qué? ¡Ay! ¡Hola! Tenemos a Batman ahí Y a la... ¿Cómo se llama la novia de Batman? ¿Es Louis Lane? No, esa es la de Superman Miren... 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 ¿Qué les dije de cómo se deshacía la carne? Y dirán... ¿Por qué tiene un tenedor ahí? Bueno... Este es un secreto también para... En veces cuando no tienen mucho tiempo Para cocinar la comida... De que... Usen un... Este... Un metal que lo pongan en tu olla Cuando están cocinando Ya... Y eso hace que se caliente todavía mucho más Porque... No me quiero meter aquí en física Ni... Ni ningún tipo de química O lo que sea Pero... El fierro se tiene que calentar Y para poder calentarse Hace que el calor se concentre en eso ¡Oh, wow! Y entonces... Pues se calienta todo más ¿Qué hace de qué? Pasa eso Pero bueno... Ahorita nos vemos... ¿Por qué hay alguien en la puerta? Buen trabajo ¿Está rico? ¿Está rico? Y amigos... Acá están los taquitos Y la verdad... Están... Súper... Ricos Te quedaron muy buenos Y tenemos las tortillitas recién hechas También... También... El jugo de Jamaica Una cena completamente mexicana ¿Está rica, Maxi? ¿Está rica, Maxi? ¿Está rica, Maxi? El que no quería carne Mmm... 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 ¿Tienes qué? La neta, neta... Está bien bueno... Neta... Te van a pedir la receta ¿Hazla así? Oh... Esto es en otro video más detallado Mmm... Pero sí, amigos... Está muy buena Y disculpen que no me filmé todo el día Llegué del trabajo Y me dormí con Maxi Creo que como por unas dos horas De cinco a siete Que Oscar se fue Nomás... De repente que escuché la puerta Y dije... ¿Quién será? Y me acuerde que se iba a jugar Endor Y ya dije... Oh... Y me dormí un ratito más Hasta que Maxi se despertó Pero sí... Eso fue lo que hice el día de hoy ¿No es cierto, Maxi? Oh, y por cierto, Maxi Lo tuvimos que sacar de la escuela Nos llamaron Porque dice que tenía mucha tos Y sí ha estado con tos Pero... Lo llevamos al doctor Y el doctor dijo que no era nada Que... Gracias a Dios Tampoco tenía infección en el oído Ni en la garganta Solamente le dio una medicina para la tos Y... Como que le ha calmado, ¿eh? Ajá Ahora te toco otra vez Para que puedas dormir bien Y nada Sí... Con la boca cerrada Terminamos los datos Visos el camino Los datos Los datos No Los datos Tampoco